El Consejo analizó y resolvió un informe emitido por el arquitecto Fernando Campuzano, director de planificación, referente al pedido de la cooperativa de vivienda Tesalia y del director del IES de Machachi, para que se done un predio y se construya el Hospital de Seguridad Social ahí. En análisis y resolución del informe emitido por el arquitecto Fernando Campuzano, director de planificación territorial del oficio 2013-572-FRAF, del 6 de noviembre de 2013, referente al pedido de la cooperativa de vivienda Tesalia y del director del IES de Machachi, para que se done un predio ubicado en el sector de la cooperativa destinado a la construcción de un hospital del Instituto de Seguridad Social. El Magíster César Gutiérrez apoyó este pedido. Este pedido realmente es muy importante y orgulloso, señor alcalde, dado que se trata de la construcción de un hospital en el seguro social. El alcalde dijo que la cooperativa Tesalia ofrece el terreno donde está la cancha de fútbol, pero que se debe hacer algunos cambios legales para que se realice ahí la construcción. Entonces, ellos ya se reunieron, ya hicimos una carta, un consenso de ellos que están poniendo a la disposición el problema. Pero como ustedes entenderán, este es un bien de los públicos, que no es tan fácil hacerlo, pero habiendo la predisposición, tanto de quienes están ubicados en el sector como de la municipalidad, para destinarlo al uso de un bien común de toda nuestra sociedad, deberíamos o debemos hacer todos los trámites necesarios y tomar las decisiones también correspondientes con la finalidad de viajar a este tema. Por lo tanto, el señor Procurador Cívico nos va a aclarar un poquito de este tema. Siendo de uso público, habría que cambiar el destino de categoría. Bueno, el uso que se está dando y eso lo tienen que hacer ustedes los consejales. La pregunta es si en esta misma oportunidad podrían hacer los consejales para elaborar la resolución correspondiente con la finalidad de no estar esperando otra sesión, sino que en esta misma sesión, en este mismo punto, se resuelva lo pertinente para dar esa diabilidad. Yo considero que deberíamos apoyar esta iniciativa y emocionaría que se cambie el uso del suelo, de esta área, que se cambie de categoría. Al final se resolvió que luego que se realicen los cambios legales a este terreno, se resuelva entregar en donación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Atención a los consejales de este consejo por unanimidad, el sueldo cambiar de categoría el uso de suelo de dominio público a privado en las áreas grandes de la cooperativa de vivienda empresaria que se ofrece mediante el cable catastral 560.38.001, de una superficie de 9.021.96 metros cuadrados, y entregar una vez que el consejo ha resuelto cambiar el uso de suelo, la categoría de público a privado resuelve entregar la información al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social con la finalidad de que construya ahí el hospital que se ha mencionado.